Hola a todos y bienvenidos. En esta clase de hoy vamos a hacer ejercicios de nomenclatura y formulación de alcanos. Para ello primero vamos a recordar que los alcanos son hidrocarburos, por lo tanto presentan estos dos elementos, carbono e hidrógeno en su estructura. Aparte de ello son saturados. ¿Por qué son saturados? Porque presentan enlaces simples entre los átomos de carbono. Bien, debemos recordar de acuerdo a la nomenclatura y un par que todos los alcanos terminan con el sufijo ana. Vamos ahora entonces a revisar el siguiente ejemplo. Dice, escribe las fórmulas desarrolladas, C y desarrolladas, y el nombre para un hidrocarburos de tres carbonos. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? En la parte A debemos comenzar escribiendo el esqueleto del hidrocarburos de tres carbonos. Seguidamente vamos a colocarle los átomos de hidrógeno. De esta forma. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Verificamos que todos los carbonos tengan sus cuatro enlaces ocupados. Y ya con esto tendríamos una fórmula desarrollada. Esta sería la respuesta a la parte A. La parte B. En la parte B nos pide la fórmula seguir desarrollada. Que no es más que copiar el esqueleto. Pero en lugar de colocar el detalle de los enlaces con los hidrógenos, vamos a colocar la cantidad de hidrógeno que hay en cada átomo de carbono. Para el primer carbono tenemos 1, 2, 3. Entonces colocamos CH2. Y en el tercer carbono tenemos 1, 2, 3. Sería CH3. Esto entonces correspondería a la fórmula semidesarrollada. Semidesarrollada. Finalmente, el nombre para el hidrocarburos de tres carbonos. En este caso recuprimos entonces a la tabla de prefijo que ustedes ya tienen. Y en el caso de un átomo de tres átomos de carbono, le corresponde el prefijo PRO. Entonces colocamos PRO más el sufijo ANA. Nos da el nombre final de PRO ANA. Y en este caso recuprimos la respuesta a la parte C. Veamos ahora estos dos ejemplos de hidrocarburos alcanos. El primero que tenemos acá es muestra, ¿verdad? Primero es un alcano porque tiene enlace sencillo entre carbono. Segundo, verificando la cantidad de enlace que tiene cada carbono, observo que está correcto porque a cada carbono le corresponden cuatro enlaces. El primero tiene tres enlaces hidrógeno y uno carbono. Dos enlaces hidrógeno y dos carbonos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Uno y dos son tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Igual este. Uno y dos son tres, uno, cuatro. Uno y tres son cuatro. Es decir, cada carbono tiene sus cuatro enlaces. Seguidamente vamos a ver cuál es la cadena principal. La cadena principal es aquella cadena lineal consecutiva de carbonos. Entonces vemos que la cadena sería la siguiente. Sería esta. ¿Ok? Ya le determinamos cuál es la cadena principal. Vamos ahora a contar la cantidad de carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos seis carbonos. De acuerdo a la tabla de prefijos, para un alcano de seis carbonos le corresponde el prefijo X. Entonces sería un ex, terminación ano. Entonces sería un ex ano. Ahora, vamos a este de acá. Este que está acá es diferente a este tipo de alcano porque es de cíclico. Es un alcano cíclico de cuántos carbonos. De tres carbonos. Uno, dos, tres. O uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Verificamos que es un alcano porque tiene enlaces sencillos también. Entonces es un alcano cerrado sencillo. Y vamos a ver cuál es la cantidad de carbonos presentes. Son tres. De acuerdo a la nomenclatura. A la nomenclatura IUPAC para alcanos cerrados le corresponde el vocablo ciclo. Es decir, sería ciclo. Tres carbonos le corresponde el prefijo PRO. Y finalmente la terminación ano. Entonces esto es un ciclo PRO. Vamos a continuar con otros ejemplos. El primero es un hidrocarburos cíclico. Y este también es un hidrocarburos cíclico. Sabemos que son alcanos porque tienen enlaces simples entre carbonos. Y la idea es darle nombre a estos dos compuestos que tenemos acá. Pero antes vamos a definir cómo vamos a trabar este tipo de compuestos. Porque por ser la forma cerrada tiende a ser muy compleja la manera de ver el compuesto. Entonces, ¿qué se estila en estos casos? En este caso se estila a representarnos con las fórmulas de varillas. Que en este caso sería así. Donde cada vértice representa un carbón consumidor. Entonces, ahora en adelante los compuestos cíclicos los vamos a trabajar de esta forma. Bien. ¿Qué hacemos? Contamos la cantidad de carbón que hay. Este tiene un 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, le corresponde el prefijo BUS. Este de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5. Le corresponde el prefijo BUS. De acuerdo a la ampliatura y el par, los dos deben llevar el sufijo ANA. Pero, como ambos son cíclicos, debemos colocarle la palabra CICLO. Entonces, ya tenemos formulados los dos compuestos de este ejemplo.